Ahora sí que las malas noticias no dejan de llegarle a Galilea Montijo y a su queridísima comadre Inés Gómez Montt. A través de medios de comunicación se ha dado a conocer recientemente que Víctor Manuel Álvarez Fuga recibió una concesión para poder administrar una playa en Acapulco. Y es que al parecer la autoridad que otorgó este permiso estaba presidida por nada más y nada menos que el esposo de Galilea Montijo, Fernando Reina. Este otorga a Víctor Manuel Álvarez Fuga el derecho de usar, ocupar y aprovechar una superficie de aproximadamente 3.272 metros cuadrados. Esta playa está ubicada en el fraccionamiento Playa Encantada, en el municipio de Acapulco. Lo que resulta muy muy sospechoso es que a un particular le hayan otorgado este permiso tan exclusivo para usar una playa en frente de un fraccionamiento. No a cualquiera le dan este tipo de permisos, lo que más genera dudas por supuesto es el hecho que al parecer uno de los encargados de autorizar este negocio súper multimillonario fue Fernando Reina, el esposo de la conductora de hoy Galilea Montijo. De acuerdo con este título que tiene una vigencia de más de tres décadas, se le fue otorgado a Víctor Manuel Álvarez Fuga desde el 2015, justamente cuando Fernando Reina se estaba desempeñando como director general de Coordinación Federal de Protección al Ambiente. Es bien sabido que anteriormente Fernando Reina fue regidor del Ayuntamiento de Acapulco, además de ser presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Secretario Técnico de la Comisión de Turismo Local. Pero algo que llama muchísimo la atención es que del 2013 al 2016 fue un alto funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente Federal. Actualmente muchísimos medios de comunicación afirman que obvio ellos lo van a negar rotundamente, pero qué coincidencia que a Víctor Manuel Álvarez Fuga le hayan dado el permiso de utilizar esta playa justamente cuando Fernando Reina trabajaba en la dependencia que otorgó este título de concesión. Por supuesto las cosas están de color de hormiga para Galilea Montijo, en un principio ella había mencionado que ni por cuestiones de salud faltaba a trabajar al matutino de Televisa, pero ahora de un momento a otro. Se sabe que la conductora ya pidió unas largas vacaciones para ausentarse, porque según necesita recuperarse y es muy probable que lo haga en Estados Unidos. A pesar de todo medios afirman que aún hay esperanza para la conductora, aunque en verdad se logre comprobar el presunto uso de influencias entre Fernando Reina y Víctor Manuel Álvarez Fuga, el esposo de Galilea Montijo muy pronto tomará la posición de su cargo como diputado federal, pues entrará en reemplazo de un legislador. Vale la pena mencionar que como lo marca la carta magna, ningún legislador puede ser enjuiciado mientras goce de su calidad como diputado. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.